El panorama actual en Puerto Rico es problemático para la inversión. Hemos visto que tenemos un gobierno que gasta más de lo que ingresa. Hemos perdido la credibilidad y ante la evaluación hemos visto que hay obstáculos al desarrollo de Puerto Rico en permisología, en términos de las contribuciones, limitando el desarrollo en Puerto Rico. Aquí un triángulo, sí, que es un modelo de desarrollo económico para Puerto Rico. Se basa en el desarrollo óptimo de sus recursos humanos. También en utilizar la ciencia y la tecnología para poder llegar y dar un salto cuántico, reestructurar y hacer un nuevo gobierno más eficiente y más capaz y tener una economía que se desarrolle. Este es nuestro gobierno hoy. 118 agencias, 340 servicios, 22 mil millones de dólares que se gastan. 55% de ese presupuesto se gasta en la operación del gobierno. Y ahí es que nosotros queremos recortar para ser fiscalmente responsable y hacer un nuevo gobierno. ¿Qué vamos a utilizar para poder lograrlo? Vamos a utilizar el empleador único para poder diseñar ese nuevo gobierno. Vamos a establecer lo que son las alianzas públicos privadas participativas. El intercambio de crédito para reducir el gasto de hacer negocios en Puerto Rico y trabajar con unos sistemas de retiro que no nos vayan a ahogar aquí en Puerto Rico. De la misma forma, queremos trabajar para tener y atender la credibilidad de manera instantánea. Hemos trabajado en esto por más de dos años, estableciendo contacto y comunicación con los acreedores y los actores principales en términos de la deuda y de la inversión en Puerto Rico. Ser transparente, tener un plan fiscal y un equipo de trabajo comprometido a ejecutar este rol en nuestro plan. Queremos tener a Puerto Rico abierto para hacer negocio. Eso implica que tenemos que trabajar con una reforma contributiva, agilizar lo que van a ser los permisos. Queremos externalizar el desarrollo económico de Puerto Rico para la colaboración con el sector privado, tanto local como externo. Y queremos trabajar para buscar los mejores incentivos y alternativas para nuestra gente. Vemos a Puerto Rico como un destino para el turismo, para la industria, para poder la educación, para la medicina. Esto es una gran oportunidad y todos los esfuerzos están dirigidos hacia hacer eso. Queremos establecer un Direct Marketing Organization para poder lograrlo en términos del turismo. Los proyectos estratégicos regionales son 600 proyectos de índole privada que queremos facilitar los primeros seis meses de nuestra administración, que han sido obstaculizados por el proceso burocrático de nuestro gobierno, van a ayudar a disminuir lo que es la desigualdad social y económica en todo Puerto Rico y crear economía. Y una nueva estrategia federal. Sí, la paridad en fondos, pero también buscar la estrategia que está a la vuelta de la esquina. Participación en el presupuesto federal de bienes y servicios significa 6 mil millones de dólares para la economía, 80 mil nuevos empleos para Puerto Rico. Eso es algo que se puede hacer ahora y, por supuesto, tenerlo todo vinculado bajo la estrategia de la estadidad. Promesa viene a Puerto Rico y nuestro plan está vinculado a Promesa. Vamos a trabajar fiscalmente responsables para poder lograr los objetivos que hemos descrito aquí. Pero hacen falta dos elementos. Instrumentos de desarrollo económico y trato igual como Estado. A eso estaremos luchando en estos próximos meses. Muchas gracias.